Una pasión que llega al corazón enamorándolo como yo no esperaba Y creo que te he despertado otra vez en el rincón de mis ansias Apareció de pronto una mujer que hoy se mola a mí, suave como la es tu hogar Como un beso lleno de pasión, revivió la ilusión donde no había ninguna No pude más que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que estaba frente a mí mientras que la besaba Le pregunté al corazón y él me contestó que está nuestra por ella Y creo que no puedo aguantar un minuto nomás el deseo de verdad Ya se me metió en la piel esa linda mujer desde la noche aquella No pude más que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que estaba frente a mí mientras que la besaba No pude más que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquella me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Y era verdad que en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!